Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de MUE. En esta oportunidad vamos a hablar de una intoxicación que es bastante frecuente, que es la intoxicación por benzodiazepina. Es un tema que es relevante, es un tema que vemos todos los días, y es un tema que particularmente en Chile, creo yo, se maneja muy mal. ¿Cuáles son las líneas de fondo? ¿Cuáles son los conceptos que quiero que se lleven a casa? Primero, la benzodiazepina es un agonista gaba, es poco grave la intoxicación por este medicamento, y se asocia a muy baja mortalidad. Segundo, no castiguemos al paciente, apoyémoslo si es que es necesario. Tercero, no usen frumacenil. Y cuarto, evaluar siempre con ingesta y acordarse de la evaluación por cicatría. Las benzodiazepinas son un medicamento que es ampliamente usado y que están ampliamente disponibles. Es, como les decía, un agonista gabaérgico, este es el receptor gaba, que está en nuestro sistema nervioso central. Si se fijan, comparte receptores, además, para el alcohol. Por lo tanto, el alcohol y la benzodiazepina, entendemos de esta manera que se potencia su acción. El receptor gaba es el principal receptor inhibitorio de nuestro sistema nervioso central. Por eso, cuando el paciente está intoxicado por benzodiazepina, están todos sus receptores gaba ocupados, por lo tanto, el paciente se duerme, se apaga. Cuando el paciente no tiene estas benzodiazepinas, o un usuario crónico que nosotros se las cortamos de repente, usamos el frumacenil, lo esperable es que se produzca el efecto contrario. O sea, el receptor gaba está libre, por lo tanto, no existe la función inhibitoria sobre el sistema nervioso central, teniendo un paciente agitado, un paciente que convulsiona, etc. Esa es la acción de estos medicamentos, y se ha usado hace mucho tiempo como ansiolítico y como coayudante para tratamientos por depresión. Es un excelente tratamiento para los trastornos ansiosos, y con una excelente respuesta clínica. Como les decía, la principal acción del receptor gaba es inhibir el sistema nervioso central, por lo tanto, el paciente que consume benzodiazepina anda más lento. La intoxicación por benzodiazepina, o el toxidrome por benzodiazepina, es el hipnótico o sedativo, donde el paciente efectivamente está con compromiso de conciencia, puede estar con braicardia, pero lo que más afecta es el centro respiratorio, y produce bradimnea, o sea, frecuencias respiratorias extremadamente bajas, cuando se consume en exceso. Pero así es como se ve el paciente intoxicado por benzodiazepina. Uno de los problemas que tenemos es que las benzodiazepinas están ampliamente disponibles, y esto es en Chile, pero probablemente en otros países de Latinoamérica sea similar, uno puede encontrar medicamentos en el mercado negro, que comillas en el mercado negro, en la feria local, uno lo puede comprar en la calle, sin recetas, sin ningún tipo de control, pero esa es la realidad, que los pacientes tienen mucha disponibilidad de este medicamento. Se ha intentado, y en realidad para comprar las benzodiazepinas, se requiere una receta restringida, se requiere cumplir una serie de requisitos, pero la realidad es que uno puede salir a la calle y comprarla sin ningún tipo de control. Esto produce que, desde el punto de vista de intoxicaciones medicamentosas, sea la droga que con mayor frecuencia consumen los pacientes con ideación autolígica, o por problemas de control de impulso, básicamente porque está ampliamente disponible. Y hay muchas casas en Chile que tienen disponibilidad de benzodiazepinas. Ahora, lo interesante es que, pese a ser tremendamente frecuente, la mortalidad asociada que tiene es extremadamente baja. Si se fijan aquí en la barra de la derecha de su pantalla, tiene la cantidad, o sea, la tasa de muerte por habitante al año, cada 100.000 habitantes al año. Entonces, de casi 14 millones de pacientes que están tomando benzodiazepinas, la mortalidad está en 3 por cada 100.000 habitantes al año, lo que es bajísimo. Por lo tanto, el primer concepto que creo que se lleven es que la mortalidad de la sobredosis de benzodiazepinas es extremadamente baja. Incluso, si no hacemos, o sea, lo que tenemos que hacer es observar a ese paciente. Si hacemos cosas de más, podemos incluso aumentar esa tasa de mortalidad o al menos la de morbilidad, claramente. Baja mortalidad, los pacientes que consumen benzodiazepinas desde el punto de vista farmacológico, no desde el punto de vista psiquiátrico, duermen. Es todo lo que hacen. Por lo tanto, no le tengan miedo a las benzodiazepinas, siempre y cuando estemos seguros que benzodiazepinas haya sido lo único que tomó el paciente. Ojo con lo que nos generan estos pacientes. Esto también es utilizado en la misma diapositiva en temas como el paciente alcohólico y otros, en el fondo, que son pacientes que nos generan contratransferencias negativas, nos producen rechazo, nos enojamos con ellos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en condiciones deplorables, por decirlo de alguna manera. Estamos con los servicios absolutamente colapsados y más encima ahora viene un paciente que voluntariamente se hizo daño o quería hacerse daño y el paciente tomó benzodiazepinas. Entonces, ¿por qué tengo que yo dejar de atender a otra gente o por último dejar lo que estoy haciendo por atender al paciente? Y cuando sientan ese enojo, tengan cuidado. Tengan cuidado porque ahí es más probable que uno cometa errores. Más que cometer errores, aparecen algunos moralistas que les baja el complejo de superhéroes y que dicen, bueno, vamos a hacer que el paciente recuerde esta visita a la urgencia para que se acuerde y para que aprenda, para que no vuelva a hacerlo. Y empezamos a tomar medidas con intervenciones que sabemos que, primero, son dolorosas y, segundo, no tienen ningún beneficio para el paciente. Y, por último, para empeorar la cosa, tienen efectos adversos asociados, tienen morbilidad asociada. Estamos hablando de los famosos lavados con sonda nasogástica y ya sabemos que no es un lavado gástrico y que no tiene ningún sentido hacerlo porque benzodiazepinas probablemente, si es que ya ha pasado más de una hora, ya están todas fuera del estómago. Y si ha pasado más, la mayoría de las benzodiazepinas no va a pasar a través del port de la sonda nasogástica que utilizamos. por lo tanto, no vamos a recuperar pastillas tampoco. Y estamos utilizando una medida que es dolorosa, que hay estudios que muestran que los pacientes lo eligen como el procedimiento más doloroso que le pueden hacer en el servicio de urgencia y nosotros estamos haciéndolo para que, comillas, aprenda el paciente y no vuelva a hacerlo. A mí, las benzodiazepinas, parte de lo que producen es amnesia del episodio. Así que, no hagan el ridículo haciendo eso porque el paciente no se va a acordar. Lo único que debe hacer va a ser tener dolor, pasarlo muy mal en el momento, vomitar, eventualmente aspirar y no tiene absolutamente ningún beneficio. Por lo tanto, no le hagan este lavado con sonda nasogástrica para que el paciente aprenda. El carbón activado, por favor, olvídense del carbón activado. El carbón activado, el doctor Alviso nos ha mostrado en otras presentaciones, que se reserva para tóxicos de alta letalidad. Las benzodiazepinas no es un tóxico de alta letalidad. Por lo tanto, por favor, no usen carbón activado. El beneficio que tiene es nulo. Y, de nuevo, es un medicamento que uno espera que el paciente se vaya a comprometer de conciencia. Por lo tanto, si tengo un paciente comprometido de conciencia con la guata llena de carbón, lo que va a pasar es que el paciente vomita, aspira y termina con una neumonia aspirativa, con una neumonitis química, que sí tienen muchos problemas a largo plazo. Y, de nuevo, le estamos aportando mortalidad a un paciente que lo único que necesita es dormir. No somos jueces en el servicio de urgencia, hay otras instancias para eso, por lo tanto, no juzguen a sus pacientes, traten de ayudarlos, traten de darles lo que el paciente necesita. Esto también lo hemos mencionado antes, es normal tener prejuicios y no podemos evitar tener prejuicios. Lo que sí podemos evitar y lo que es inaceptable es que estos prejuicios determinen lo que vamos a hacer con el paciente y que hagamos cosas de más o de menos porque estamos asignando un valor a la conducta del paciente. Nosotros no estamos para eso, nosotros estamos ahí para ayudar. La empatía, como les he dicho, me parece que no existe, no podemos ponernos en el lugar del otro. Yo no sé lo que piensa un paciente al tomar la benzodiazepina porque puede tener un montón de problemas o puede ser una cosa impulsiva, no tengo idea, no tengo idea cuál es la realidad de vida de ese paciente. Lo que no puedo hacer es ponerme en su lugar. Lo que sí puedo hacer es tener compasión y eso significa reconocer al otro como un ser humano y tratar de brindarle la ayuda que el paciente necesita en ese momento. Nada más que eso. No asignar juicios de valor, no hacer de más, no hacer de menos, no enojarse con el paciente, sino que reconocerlo como un ser humano que necesita ayuda y ayudarlo. Ya nos aburrimos de sacar este tipo de fotos porque en realidad los desastres con el carbón son brutales y los vemos, no sé si todos los turnos, pero todas las semanas, seguro. Gente que vomita, gente que aspira y que lo único que necesitaban era dormir. Esta radiografía es un desastre y esto es causado por nosotros, causado por un carbón que se fue a la vía aérea. No hagan eso, por favor, con los pacientes, sobre todo si estamos seguros de que consumieron solamente benzodiazepina. Esto es culpa nuestra. Si esto le pasa al paciente, es culpa del que le indicó el lavado, es culpa del que le indicó el carbón activado. Esto no es una evolución natural de la enfermedad y que el paciente se complicó y que no sabíamos que no era esperable. Nada, esto es directa responsabilidad del médico que hizo el procedimiento o que indicó el procedimiento. Tampoco le vamos a echar la culpa a la enfermera porque esto es un procedimiento de indicación médica. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Y lo que hay que hacer con estos pacientes es observarlos. Vamos a hablar un poquito más adelante de las coingestas, pero no hay nada más que observarlos, mirarlos cómo se comportan. Tratar de hacerse una idea desde el punto de vista de su cuadro psiquiátrico, de por qué tomó, por qué hizo lo que hizo. Hay pocos scores que nos ayudan desde la urgencia, pero hay algunos. Pero desde el punto de vista toxicológico, lo único que necesita este paciente es observarlo. Y si el paciente se compromete de conciencia y se compromete profundamente de conciencia, lo que necesita es que alguien lo ventile. Este paciente no necesita un lavado gástrico, no necesita carbón, no necesita ninguna otra intervención más que observar que el paciente respire y ventile en forma adecuada. Si empezamos, se empieza a deprimir o tenemos canografía, por ejemplo, la canografía empieza a subir, lo que necesita ese paciente es apoyo ventilatorio. Si no es suficiente o el paciente se sigue deprimiendo, lo que hay que hacer es intubarlo. Y punto. Hay que observarlo, intubado o no intubado, porque dependiendo de la vida media, la benzosepina que haya ingerido, eso debería ir pasando y el paciente debería ir despertando. Hay que tener paciencia. Y aquí entra el famoso antídoto, porque en todos los libros aparece y todavía está recomendado que existe un antídoto contra la benzosepina y que es un excelente antídoto según todas partes. Ojo con el antídoto. El antídoto, como ustedes saben, es el flumacenil. El flumacenil es un antagonista del receptor GABA. Y al ser entonces un antagonista del receptor GABA tiene el efecto contrario que el receptor. Acuérdense que el receptor es el principal receptor inhibitorio del sistema nervioso central. Por lo tanto, el efecto contrario es que nosotros bloqueamos el principal inhibitorio del sistema nervioso central. Por lo tanto, tenemos un sistema nervioso central, tenemos un cerebro que está excitable si es que usamos este mediñamento. El inicio de la acción es muy rápido y fue muy popular en algún tiempo. De hecho, los más antiguos podrían recordar que se recomendaba para el compromiso de conciencia utilizar el coma cocktail a todos los pacientes comprometidos de conciencia. Eso significa azúcar, con tiamina, flumacenil y naloxona. Era como el combo. Pero nos dimos cuenta de que sobre todo el flumacenil y la naloxona tenían efectos adversos. El azúcar no le echó nunca mal a nadie la tiamina tampoco. Pero el flumacenil sí puede hacer muy mal y la naloxona también puede hacer mal en un paciente no indicado. ¿Cuál es el problema o algunos de los problemas del flumacenil? Primero, es que tiene una vía media muy corta, muchísimo más corta que la benzodiazepina. Por lo tanto, el paciente despierta y a los pocos minutos todo el paciente está durmiendo de nuevo. Y él me puede decir no, es que sirve como prueba terapéutica para saber que... Sí, claro, lo único que te dice es que ese paciente tiene algo de benzodiazepina. No te ayuda con las congestas, no hace absolutamente nada. Más que confirmar de que el paciente dentro de lo que tomó hay benzodiazepina. Lo que sí es más complejo que es como un antagonista al resultado gaba, el cerebro queda hiper excitado. Sobre todo en pacientes con usuarios que son usuarios crónicos de benzodiazepina que tienen una upregulation de los receptores gaba, si uno usa este antídoto, lo que vamos a causar son convulsiones. Ojo con los pacientes que toman benzodiazepina de forma crónica. Ojo con los pacientes que toman algún otro medicamento que baja el umbral convulsivante. Como por ejemplo los antidepresivos tricíclicos o los inhibidores de recaptura de la serotonina. Recuerden que muchos de estos pacientes están tomando estos medicamentos en forma concomitante. Por lo tanto, si utilizamos este medicamento en este tipo de pacientes lo que vamos a obtener es un paciente convulsionando, un paciente con estatus convulsivo y que además le quito mi primera línea de tratamiento porque la primera línea de tratamiento recuerden que son las mismas benzodiazepinas que al indicársela al paciente ya no van a tener efecto porque el receptor está bloqueado. Este antídoto está asociado a morbimortalidad. Es cierto que no es tan frecuente pero entre 0,5 hasta un 1% de los casos en donde se usa frumacenil el paciente puede tener efectos adversos. Si juntamos esto con la mortalidad asociada a la intoxicación por benzodiazepina que era 3 cada 100.000 estamos agregando un antídoto que tiene mayores efectos adversos que la propia intoxicación. Por lo tanto, no tiene ningún sentido utilizarlo. No tiene ninguna ventaja y no tiene ninguna razón el usar este medicamento en los pacientes intoxicados por benzodiazepina salvo en un escenario que vamos a comentar un poquito más adelante. Este review es del año 2016 es del Journal de Farmacología Clínica de Gran Bretaña que revisa quién debería recibir antídoto y el título se llama Who gets Antidot Choosing the Chosen Few o sea, eligiendo los pocos que valen la pena y el Farmacenil no estar dentro de estos antídotos recomendados. No vale la pena tener el Farmacenil para todo el mundo. ¿Cuál es la situación o el paciente que podría beneficiarse del Farmacenil? Es aquel paciente en que nosotros le administramos una benzodiazepina en el servicio de urgencia porque, no sé, estamos buscando ansiolisi, estamos buscando una sedación y analgesia para el procedimiento, la razón que ustedes quieren, pero por alguna razón ese paciente recibió una dosis de benzodiazepina y reaccionó en forma exagerada o hubo un error de administración y recibió más de la dosis que nosotros le indicamos, en ese caso podríamos utilizar el Farmacenil, siempre y cuando sepamos además que ese paciente no está tomando otros medicamentos y que no sea un usuario crónico de benzodiazepina. Ese es el rol que tiene el Farmacenil en el servicio de urgencia, no lo usen para ninguna otra situación. Acuérdense siempre de las coingestas, por favor, los pacientes no toman pastillas solos habitualmente, los que han trabajado en la urgencia en el fondo se han dado cuenta que toman antiinflamatorio, antihistamínico, entre medio van benzodiazepina, entre medio van otros antidepresivos, van las pastillas de la abuela, los hipoglicemiantes, etcétera. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a las coingestas. Son pocos los pacientes que toman solamente benzodiazepina, y ojo con esos pacientes porque puede hablar de algún grado mayor de preparación del evento, ya hay algo menos impulsivo. Lo que tiene menor riesgo en el fondo para el paciente es que el evento haya sido algo más impulsivo y no tan planificado, pero siempre las coingestas. Y dentro de las coingestas, por favor, acuérdense siempre el paracetamol. El paracetamol es un medicamento que todos ustedes saben, está disponible en forma incluso más frecuente que las benzodiazepinas. Las primeras 24 horas de la ingesta, el paciente está completamente asintomático y los problemas vienen después, 16, 24 horas después de la ingesta. Por lo tanto, si no se les pasa por la cabeza, ese paciente lo van a mandar a dormir en la casa y puede volver al segundo día con una falla hepática. ¿Por qué? Porque nunca pensaron que podía estar tomando paracetamol. Piénsenlo, pregúntenlo, búsquenlo en forma activa. Si les queda la duda, pidan niveles plasmáticos. Si no tienen niveles plasmáticos y tienen la duda real, partan tratamiento con la N-C-T-Cisteína. No hay mayor problema y lo que sí no podemos hacer es volver atrás y tomar la decisión de partir con el antídoto que en este caso sí sirve, es inocuo como la N-C-T-Cisteína. No podemos volver el tiempo atrás y decir, bueno, se me olvidó así que vamos a partir ahora. La N-C-T-Cisteína mientras antes la partamos, mejor. Por lo tanto, piensen en las co-ingestas, piensen en paracetamol. El alcohol, acuérdense que tienen receptores compartidos con el receptor GABA, tienen un sitio de unión, por lo tanto, es esperable que las mesoacepinas con el alcohol se potencien. Pero lo que hay que hacer es exactamente lo mismo, no hay que hacer nada especial. Hay que monitorizar la ventilación del paciente y asegurarse que esté respirando tranquilo. Nada más. No carbón, no tiamina, ninguna cosa más compleja porque el paciente además tuvo alcohol. Solo saber de que probablemente el efecto va a ser mayor de la ofensa de la cepila y puede durar más tiempo. Y por último, no olviden nunca la causa que trajo el paciente a la urgencia. ¿Por qué tomó las pastillas? ¿Ya? Aquí necesitamos al psiquiatra que nos ayude. Hay score de riesgo desde el punto de vista de la urgencia, es un tema completamente distinto que en algún momento vamos a hacer un video acerca de eso, de la evaluación de riesgo psiquiátrico que podemos hacer nosotros como no especialistas en psiquiatría en el servicio de urgencia. En nuestro sistema de salud en Chile tenemos, es cierto que es poco disponible, pero existen instituciones donde podemos derivar al paciente para una evaluación psiquiátrica. Por lo tanto, úsenla. Úsenla porque es importante. Otro concepto interesante es que independiente de la letalidad del método que haya elegido el paciente, no se relaciona con la gravedad del cuadro depresivo que tiene. O sea, aunque haya tomado dos benzodiazepinas o tres benzodiazepinas, si su intención era matarse, el cuadro psiquiátrico que hay detrás puede ser grave y el paciente puede efectivamente terminar muriéndose. No por las dos benzodiazepinas que tomó, pero sí puede volver y elegir otro método y elegir un arma de fuego o tirarse al metro, etcétera. Por lo tanto, no se confíen en que si el método es de baja letalidad o de baja mortalidad, el cuadro psiquiátrico es igualmente leve. Porque eso está demostrado que no es así. Da lo mismo el método que elija el paciente. Si tienen disponibilidad de los psiquiatras y van a mandar a los pacientes, les haría algunas recomendaciones. Primero, que usen los sistemas de evaluación psiquiátrica de urgencia. Cuando están disponibles. Segundo, si van a mandar un paciente a evaluación psiquiátrica, asegúrense por favor de que esté despierto. No manden al paciente sedado y dormido a hablar con el psiquiatra porque no tiene absolutamente ningún sentido. La única herramienta que tiene el psiquiatra para hacer una buena evaluación de riesgo es conversar con el paciente. Nada más. Si le mando un paciente dormido que va al bucea, lo único que me va a decir el psiquiatra es por favor no me haga perder el tiempo y con justa razón. Estamos perdiendo el tiempo del paciente, estamos perdiendo nuestro tiempo y el tiempo del psiquiatra que recibe nuestro paciente. Por lo tanto, no lo hagan. Independiente de los scores de riesgo que les comenté anteriormente, hay un grupo pequeño de pacientes que uno puede mandar a la casa sin la evaluación psiquiátrica. Y esto es, o sea, tiene que cumplir algunos requisitos. Como primero que tenga una excelente red de apoyo y que venga acompañado con alguien que pueda cuidar a ese paciente en las próximas 24, 48 horas para que no vuelva a intentar o no vuelva a hacer otra ingesta medicamentosa o elija algún otro método de autolisis. Si tiene una buena red de apoyo, si tiene un psiquiatra tratante, por ejemplo, que se puede comprometer a verlo en las próximas 24, 48 horas y a ustedes les queda la claridad o la calma desde el punto de vista psiquiátrico de que ese núcleo familiar va a ser capaz de manejar a ese paciente en la casa, mándenlo en la casa con una buena educación. ¿Qué significa buena educación? Que tienen que saber qué es lo esperable. Ya, en un paciente que tomó benzodiazepinas es esperable que ande lento, es esperable que balbucee, es esperable que duerma. ¿Es esperable que duerma tres días? No. Por lo tanto, si en 12 horas el paciente sigue en las mismas condiciones, uno tiene que decirle a la familia, mira, tráiganlo. Si el paciente se empieza a comprometer más de conciencia o vomita, tienen que traerlo. Si aparece fiebre o alguna otra cosa que no esperamos, tienen que traerlo de vuelta. Y la familia tiene que saberlo porque es importante la re-evaluación. ¿Ya? Estamos haciendo una evaluación primero desde el punto de vista toxicológico o del medicamento que tomó y por otra parte tenemos que hacer esta evaluación psiquiátrica. Si las dos cosas suenan correctas, o sea, una intoxicación de bajo riesgo con un buen núcleo familiar y una buena red de apoyo, ese paciente se puede ir a la casa desde el servicio de urgencia, sin sonda, sin lavado gástrico, sin carbón activado, sin fumacenil, sin nada, en pocos minutos a la casa a dormir tranquilo. Créanme que le van a hacer un favor a sus pacientes. ¿Qué hemos conversado? Los benzodiazepines es una agonista gaba, es una intoxicación que es poco grave, tiene muy baja mortalidad asociada. No la aumentemos haciendo cosas que no tienen ningún sentido. Segundo, no castiguemos al paciente. Lo que el paciente necesita es apoyarlo si es que necesita y dónde necesita apoyo desde el punto de vista respiratorio, ventilatorio. Si el paciente está muy dormido, lo ayudamos a ventilar, esperamos que empiece a despertar y se va a la casa tranquilo. No use influmacenil, no tiene ningún sentido, la acción es muy corta y los efectos adversos que tiene superan con crece los efectos adversos de las mismas benzodiazepinas. Por lo tanto, no use influmacenil, salvo que por alguna razón se equivocaron en la dosis, le dieron más dosis de benzodiazepina a un paciente que no es usuario crónico y que tampoco está tomando otros antidepresivos. Y por último, acuérdense siempre de la coingesta y de la evaluación por psiquiatría. Bueno amigos, espero que les haya sido de utilidad, nos vemos en un próximo video. Un abrazo. Chau.